Ayer entrevistábamos a Mike Vigio y entre otras cosas hablábamos de la liberación de Osiel Cárdenas Guillén, hablábamos del ingreso al programa de testigos protegidos de Ovidio Guzmán y bueno pues también hay que hablar de lo que dijo la secretaria de seguridad, Rosa Isela Rodríguez, por el infierno que se sufre en estados como Guanajuato, en fin, hay muchas, muchas cosas en estos temas que son de la especialidad de todos ustedes. Pepe, ¿por dónde le entramos? Mira, yo creo que estamos en un final de sexenio bastante agitado, bastante movido con esta acción que tiene que ver con los capos mexicanos de la droga, en este caso de Osiel Cárdenas Guillén, que como todo mundo sabe, fue el que fundó los Zetas o los contrató como sicarios a soldados de élite en México, que no es poca cosa, personal militar, los GAPES, los grupos aerotransportados de fuerzas especiales, que se convirtieron en sus sicarios y cuando él fue capturado, no solo eso, sino que se hicieron un cártel ellos mismos, ya no dependieron del cártel del Golfo, sino hicieron su propio grupo, muy violento por cierto, porque pues fueron entrenados en guerra de selva y ciudad, en tortura sobre todo, en incursiones armadas en todo tipo de sitios, un manejo de armas muy eficiente, y los entrenó el gobierno mexicano, pero los utilizó el narco después. Ese es gravísimo para el país. Ya en este momento los Zetas han perdido la fuerza que llegaron a tener, no es igual que hace algunos años, hace algunos lustros, y llegaron a dominar toda la costa del Golfo, desde la frontera de los Estados Unidos hasta el Caribe Mexicano. Estas actividades de Ocel Cárdenas le valieron que en Estados Unidos, cuando lo procesaron, le iban a dar cadena perpetua, pero finalmente él accedió a ser un informante, accedió a entregar 50 millones de dólares como una multa dentro de su proceso, y se le rebajó a 25 años su sentencia. No la cumplió completa, llegó hasta los 21 años más o menos, está joven, tiene 57 años, y tiene una vida por delante. Pero ¿cuál es esa vida por delante? Un hombre que fue acusado de ser extremadamente violento, se le atribuye en 2.000 asesinatos. Se le atribuye haber amenazado a agentes de la DEA en México. Se le llama el Matamigos porque él liquidó a su mentor, a su jefe anterior, y se quedó en el liderazgo del Cártel del Golfo, y todo eso está en su historial, siendo muy joven, porque si pasó 21 años en la cárcel, tenía 30 y tantos cuando ingresó. Ahora el futuro de OCIEL está todavía incierto, porque hay medios y corresponsales que están hablando de que será entregado a México, pero al mismo tiempo hay otros medios que afirman que se va a quedar con una libertad vigilada por lo menos en los próximos 5 años, que va a estar bajo tutela, bajo vigilancia de las autoridades de los Estados Unidos, y por tanto estaría en territorio estadounidense. Yo creo esto segundo, aunque podrían darnos la sorpresa. Desde antier están diciendo que llega y que llega y que llega, no ha llegado a México, en donde tiene delitos, se le imputan delitos que él ha trabajado a través de sus abogados para lograr que la prescripción, o sea, que esos delitos ya no tengan vigencia, sean prescritos, y de esa manera quedar en libertad. Sería, pues, poco políticamente incorrecto que lo devolvieran a México y en México quedara libre, ¿no? Hay que recordar lo que pasó con el Güero Palma, que de hecho no tenía ya deudas con la justicia en México, pero lo dejaron en prisión, pues, porque la fiscalía buscó encontrarle algo que imputarle, ¿no?, a tantos años de distancia, después de haber sido extraditado a los Estados Unidos y devuelto a México. Entonces, yo pienso que él va a estar en el segundo caso, bajo vigilancia de los Estados Unidos. Él es un hombre multimillonario, porque ese es uno de los ejemplos de capos mexicanos que han sido presos primero en México, ojo, y luego extraditados a los Estados Unidos, pero se van con la fortuna suficiente para poder pagar, como en el caso de Benjamín Arellano Félix, 100 millones de dólares en la Corte, y, o si él, 50 millones, aunque se dice por ahí que pagó más, pero en fin. Y pongo el ejemplo también del Vicentillo, del hijo del Mayo Zambada, Vicente Zambada Niebla, que en un acuerdo con las autoridades ni siquiera fue procesado, no estuvo en una corte y no se le sentenció con una culpabilidad, sino de manera administrativa, y ya está libre, y entregó, yo tengo el convenio, copia el convenio, en donde él acepta que le incauten en los Estados Unidos 1.273 millones de dólares. ¿Cómo es posible que ya pasaron por la cárcel mexicana, van a Estados Unidos, y allá nada más consultan con su bolsillo y depositan esas cantidades fabulosas para poder obtener beneficios? No una cadena perpetua, sino en el caso de Ociel y Benjamín, unos años de cárcel, y en el caso del Vicentillo, pues ni siquiera un proceso. Entonces, creo que el dominio de la libertad después de haber salido de la prisión de Ociel Cárdenas está en las autoridades estadounidenses, y yo pienso que no lo van a entregar a México. Además, México no lo querría. ¿Para qué lo quiere si todos los capos capturados en los últimos sexenios han sido extraditados a los Estados Unidos? Bueno, con excepción de Rafael Caro Quintero, que mete amparos y amparos y amparos para no ser enviado como quiere Estados Unidos a su territorio, porque lo quiere condenar de por vida a prisión, ¿no? Entonces, esa es la situación que yo veo, sobre todo con un hombre que fue tan violento, y que estuvo detrás de la utilización de los militares en el narcotráfico y contaminó, pues, de alguna manera al ejército y es una mancha para el ejército lo que pasó con los CETES. Así es.